está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Nuestro contador de cabecera está con nosotros, Edwin Esteves de Esteves Saldaña y Asociado. Bienvenido, hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, R.D., que ya tú eres parte de aquí. Claro que sí, claro que sí. Encantadísimo, ¿verdad?, estar nuevamente acá con ustedes, ¿verdad? Gracias, gracias. Extraño a nuestro hermano José Alfredo, pero... Tuvo un inconveniente ahí con su vehículo, pero... Bien, vamos a hablar, mira, estamos ya casi en diciembre, hoy estamos a 26, en cuatro días estamos en diciembre. Claro que sí. Hay expectativas, doble sueldo, hago un poquito ahí, el doble sueldo, hay expectativas de la bonificación, que es bastante escasa. Si yo cobro comisión, si esto, que aquello, muchas expectativas. Entonces, vamos a hacerte algunas preguntitas sobre esto. Primero es, ¿desde cuándo o hasta cuándo yo puedo cobrar o debo, o hasta cuándo deben pagarme el salario de Navidad? Este, el sueldo 14, ¿cuándo es? Porque hay empresas que se pasan y todavía llega a Nochebuena y todavía no me han pagado el doble sueldo. Claro. ¿Qué fecha dice la ley? Bueno, mira, el tema principal y el tema que está, ¿verdad?, en todos los oídos de toda la persona es el salario de Navidad. Muy buena pregunta, ¿verdad? Ya, o sea, para este tiempo, todas las personas quieren saber un poco más de lo que es el salario de Navidad, quieren saber en qué se compone. Y, excelente pregunta, o sea, ¿en qué tiempo, cuándo debe mi empleador pagarme el salario de Navidad? Tiene hasta el 20 de diciembre. El 20 de diciembre, ¿no puede pasar de ahí? No puede pasar de ahí. Pero es lógico, porque por lo menos antes del 24. Claro, claro. Hay empresas que la pagan el 5 de diciembre, bien temprano. Sí, sí, así es. En el caso, ese es el sueldo 14, como le llamamos. El 13. El sueldo 13. El salario número 13. No, lo que pasa es que una institución gubernamental, creo que Educación va a pagar el sueldo 14. Educación va a pagar el 14. Y como me acostumbré a ese, deberían dar el sueldo 14 a todas las empresas. Esto es por ley, obviamente. ¿Cómo se calcula? Bueno, regularmente es bien sencillo, ¿verdad? Según el artículo 220 del Código Laboral, el salario de Navidad no es más que la sumatoria de todo lo que tú has devengado, dividido entre 12. Solamente eso. Por ejemplo, sumamente sencillo para aquellos que devengan un salario fijo, ¿verdad? En este caso, 15 mil, 20 mil, es sumamente fácil si ha trabajado todo el año. Si ha trabajado todo el año es el mismo sueldo. Efectivamente. Le corresponden lo mismo 20 mil pesos. Exacto. Pero hay otra forma que para aquellos que ganan, por ejemplo, sueldo, comisiones, se hace la sumatoria y la sumatoria anual se divide entre 12. Ok. La sumatoria de este año. O sea, que las comisiones, atención, las comisiones van, se calculan ahí. Efectivamente. No es solo en base al sueldo. Claro. Y es una de las preguntas que más nos hace. Ok. Licenciado, las comisiones que yo devengo aplican para el salario de Navidad, efectivamente. Sí. La ley es bien clara con esto. Dice todo lo devengado, todo lo devengado, salario más comisiones. Las comisiones. O sea, por ejemplo, aunque esas comisiones sean fluctuantes, simplemente se suman. Simplemente se suman. El chin que ganó en enero, lo bueno que ganó en febrero, más lo que ganó en los demás meses, octubre, todo ese chin se suma al sueldo base que se tenga. Así es. Que mucha gente, yo creo que es tendencia el también motivar, ayúdame ahí, también motivar con las comisiones. Claro, claro. Sí. Regularmente para, o sea, hay muchas empresas, ¿verdad? Que tienen departamento de venta y estos empleados, estos colaboradores, en este caso, ¿verdad? Ajá. Tienen un salario base, pero el 80% de sus salarios son comisiones, en este caso. Vamos a hacer un breve corte, un breve corte para retornar. Un momentito que tenemos un asuntito técnico que resolver. Y para entonces retornar, tengo en un momentito, vamos a hablar sobre la bonificación, la parte legal sobre la bonificación y otros temas. Creo que podemos seguir. Vamos a continuar, a ver si nos pueden. Sí, porque tenemos varias preguntas que nos estamos enviando. Sí, sí, muchas cosas. Sí, que nos estamos enviando. En este caso, háblame de la bonificación, ¿qué es un sueño, es una quimera, es a veces irreal? ¿Qué es la comisión, la bonificación realmente, en qué se basa y a veces existen algunas empresas, en otras no? Bueno, te comento, la bonificación es un derecho legal que tiene todo trabajador de recibir una participación de los beneficios de un 10%. O sea, esto es totalmente legal. Muchas de las empresas lo realizan. La ley indica que debe ser entregado a más tardar en la fecha límite de cierre de la empresa. Por ejemplo, empresas que cierran el 31 de diciembre de 2021, ahora ya, o sea, ya casi, casi, ¿verdad? Deben entregar las bonificaciones a más tardar el 30 de abril. Ok, ok. Y esto es sencillo, si la empresa se ganó un millón de pesos, el 10% son 100 mil. El 10% distribuido en todos los empleados, incluyendo el dueño de la empresa, el presidente. Claro, hay algo que debo puntualizar, que es, si ese 10%, los 100 mil pesos, o sea, que tenemos para repartir, o que la empresa tiene para repartir, no es suficiente con las escalas que brinda el Ministerio de Trabajo, dependiendo, si tiene una antigüedad de 1 a 3 años, 45 días, mayor a esta, 60 días. Si estas escalas sobrepasan el fondo disponible para la bonificación, entonces se hace un prorrateo. Ok, exacto. Ajusta todo el personal a los 100 mil pesos. Nunca puede la empresa pagar más del 10% de bonificaciones, nunca. Nunca. Porque nosotros hemos tenido caso, allá en la firma, ¿verdad? De que el cálculo del Ministerio, los 45 versus los 60 días, dependiendo de la misma antigüedad, sobrepasa, un ejemplo, 1 millón de pesos, pero lo que tenemos para repartir son 100 mil pesos. Se divide. Se utilizan unos ratios para, entonces, ajustar ese fondo. Ok, ok. Pero, espérate. Hay muchas empresas que no pagan bonificación, pero se mantienen, o sea, se sabe que es por ganancias, ¿cierto? Si ganaste, pagas bonificación. Pero, ¿cómo es que una empresa tiene 20 años y nunca paga bonificación? Mira, ahí... ¿Cómo esto legalmente puede ser sostenible? Porque es obligatoria la bonificación. En este caso, mira, tenemos que ver muy profundo la entidad, ¿verdad? Y ahí tienen que participar las instituciones o los ministerios correspondientes, claro, ¿verdad? Tenemos que no, ¿verdad?, alegar a un tema que podemos desconocer en este caso, sino que la administración, el Ministerio de Trabajo, ¿verdad?, los mismos empleados pueden hacer una solicitud... Vamos a ayudar a la parte, ¿cómo el empleado puede saber si hay ganancias, cómo el empleado que tiene 15 años y nunca le han pagado bonificación, solamente el sueldo 13 y ya? Bueno, el empleado... Y en otras ocasiones le llaman un bono. Ah, no, mira, un bono de otro sueldo. Son cosas diferentes. Son diferentes. La bonificación es el 10% de los beneficios. De los beneficios de la empresa. El salario número 13 es la parte, o sea, como le llamamos el doble sueldo, el doble, como se escucha en el algor. Bien, para el tema de la bonificación, si un empleado entiende que su empresa no está haciendo el reporte justo, ¿verdad?, puede ir a su ministerio, indicar ese tema y el ministerio confidencialmente, nunca va a exponer el nombre del empleado, del colaborador, va a ir, va a investigar y va a solicitar las declaraciones, los informes financieros que amerite de que esa empresa ha tenido pérdidas durante todo ese periodo. Exacto. Pero entonces, hay empresas que te dan un bono. Excelente. O sea, para no llamarle bonificación, porque como no se basa en la ganancia, le dicen, bueno, te damos un bono, que a veces es otro sueldo, y esto, ¿cómo esto se maneja? ¿Es legal esto o, o sea, como sustituyendo la bonificación? Bien, mira, no es un, o sea, es la ley indica o hay un principio de la ley que todo lo que venga, o sea, todo lo que sea superior a lo que la ley indica, o sea, la empresa lo puede otorgar. Pero digo que sustituya la bonificación. Nunca puede sustituir. Ya, exacto. En este caso, muchas empresas lo que hacen es que si a ti te corresponde 5 mil pesos de bonificación y la empresa quiere gratificarte con 10 mil, perfecto. Si es más, está bien, pero poca vez. Pero la empresa sabe cómo manejarlo, estos temas, porque te lo colocan como bonificación y el extra, ya te lo, o sea, como algún incentivo o alguna bonificación de otra índole. O sea, ellos, las empresas siempre se cuidan de cumplir con lo legal. De tratar de cumplir con lo legal. Con lo legal. Bueno, pero cualquier cosa, si usted solamente le dan el salario 13 y no hay una bonificación, verifique, vaya al ministerio, consulte, le van a cuidar su nombre, porque yo creo que todo debe ser, no puede ser que una empresa dure 20 años, 20 años trabajando y el jefe con jipetas, con casas, con, qué sé yo, muchos negocios, no puede ser que no tenga beneficios. Y esto lo digo por todas las empresas en general. Pero podemos hablar ahora, importantísimo, del salario de Navidad. El salario de Navidad. Claro, es importantísimo. Te iba a hacer una pregunta sobre esto. Claro, claro. Si yo tuve un aumento de salario en este año, en septiembre, me pasé nueve meses cobrando el mismo sueldo, pero en septiembre tengo un aumento ya, septiembre, octubre, noviembre. ¿Cómo se refleja esto en el salario de Navidad? Excelente. O sea, muchas de las preguntas que llegan a nosotros a través, o sea, por las redes sociales, nos dicen que si el salario de Navidad es en base al último sueldo. Y no, no, regularmente, si, o sea, reponiendo a tu pregunta, si he tenido un aumento a mediados de año, en septiembre, es un cálculo matemático, se hace la sumatoria y se gestiona un promedio bajo la misma división. Exacto. Eso es así, es sencillo, o sea, entonces, no, no es por el salario final. No va a ser el final, sino un promedio entre ambos. Exacto. Eso es fácil. O sea, yo puedo haber tenido varios aumentos, paulatinamente, y es bien sencillo, la sumatoria de todo, dividido entre 12, me va a dar mi promedio mensual. Exacto. O sea, que no es el último, está bien, se debe de hacer un promedio para el público que me escucha. Fui contratado en octubre, en noviembre, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo se va a saber el doble sueldo que me toca? Muy buena pregunta. ¿Me toca? ¿Me toca el doble sueldo? Sí, claro, efectivamente, te corresponde. Ok, me corresponde. Aunque tenga una semana trabajando, un día, te corresponde. Sí, espérate, espérate, a partir, o sea, ¿cuándo, desde el primero de diciembre, o desde cuándo, de qué día de diciembre, entonces, yo puedo, porque si yo entré el 15 de diciembre, ¿me corresponde? Te corresponde, efectivamente. Hasta el 20, hasta una semana antes del 20. Sí, regularmente se computa hasta el 30 de diciembre, ¿verdad? Ok, ok, ok. O sea, tú entiendes, claro, se hace lo mismo. Lo mismo, el cálculo. El cálculo, bueno, mira, en esta quincena de la última de diciembre, yo voy a ganar 5,000 pesos, esos 5,000 pesos, lo dividimos entre 12, y eso es tu salario de Navidad, pero sí te corresponde, ¿verdad? O sea, sea un peso, 100, 200, miles de pesos, te corresponde, o sea, y es un derecho que le deben de exigir, por lo menos, por lo menos, o sea, funcionan para algún tema, ¿verdad? Exacto, no me imagino diciéndole a alguien, mira, 5 pesos, ese es su doble sueldo. Pero, qué bueno que te entraron cerca de diciembre. Y esos que trabajan temporal, una persona que, por ejemplo, hoy, Black Friday, Viernes Negro, te contrato, y como las ventas han seguido, vamos a mantenerte temporal, como entre noviembre y diciembre se pone bueno el asunto. Excelente pregunta. Te dejo por estos dos meses, pero en enero es un contrato temporal, tú no eres fijo. Excelente pregunta. ¿Cómo se maneja eso? Excelente pregunta. Fíjate. No, para ello no aplica. No aplica. Porque, y ahí es un consejo para los empleadores, o sea, se debe de colocar un, o ellos están sometidos por un contrato por tiempo definido, por ocasión. Exacto. Entonces, tienen una fecha de inicio. Debe especificarse. Y ese tipo de, sí, claro. O sea, allá en otra firma lo podemos ayudar con estos temas. Y debe de. Nos gusta la informalidad. Claro, claro. Entonces, debe de especificarse. Y estos tipos de contratos están hechos para, bueno, el contratante, el contratado no tiene ningún tipo de derecho. Salario de Navidad, vacaciones, preaviso de santía. Son trabajos por tiempo definidos. Definidos. Contratos por tiempo definidos. Perfecto, perfecto. Rapidito, entonces, me cancelaron en octubre. Me cancelaron en octubre o en noviembre, pero se hizo el cálculo de las prestaciones, me dieron. ¿Cómo puedo, me toca algo del salario de Navidad? La bonificación también, me gusta incluir. ¿Cómo se resuelve ese punto? Mira, sí, efectivamente, te corresponde el salario de Navidad. El salario de Navidad es un derecho que nunca se pierde por ninguna de las causas. Al igual que las vacaciones, nunca se pierde. Una de las preguntas que siempre nos hacen es la siguiente. Y muchas empresas utilizan pagar el salario de Navidad, aunque te hayan liquidado, desahuciado, es el término práctico, ¿verdad? En octubre, si su empresa le indica que le va a pagar el salario de Navidad el 20 de diciembre, es totalmente legal. Es legal. Es legal. O sea, las prestaciones menos el salario de Navidad te la pueden dar y el salario de Navidad hasta el 20 de diciembre. Hasta el 20. Es totalmente legal en este caso, ¿verdad? Es legal. Así que, o sea, cuando ustedes vean esos casos, es totalmente legal. Deben pagarle sus prestaciones el día 10, ¿verdad? Exacto. O los días después. Ahora, el salario de Navidad sí pueden hacerlo el 20 de diciembre. Pero mayormente se paga todo el conjunto para no tener de nuevo ya. Eso depende del empleado y de la conducta que haya asumido. Antes de irnos, el impuesto sobre la renta, en cuanto al salario en Navidad, esto mucha gente le... Importantísimo. Ah, sí, yo voy a recibir tanto, pero cuando viene ese descuento, ¿cuánto es y qué significa así brevemente? Bien, mira, el salario de Navidad no puede tener ningún tipo de deducciones. Por ejemplo, si su empleador le adelantó, vamos a decirlo así, que no es un término legal, le prestó, no puede contarle nada de salario de Navidad. Ah, ok. Al igual que los impuestos, está exento de impuestos, totalmente el salario de Navidad. Ahora, el salario... Ahí no se descuenta el seguro, nada de eso. No, nada, absolutamente. Por primera vez usted va a ver su sueldo completo. Tienen que entregar íntegro. Ahora, el 14 o todos los que vengan luego del 13, si está... La bonificación o el sueldo 14 o el bono, como le llamen. 15, 16, si ya hay tributa para el impuesto sobre la renta y puede ser objeto de cualquier descuento que se tenga previo por el precio. Que es en base, es un porcentaje en base a lo recibido ese mes, ¿no? Sí, regularmente el salario, bueno, o lo que intenta hacer ese ministerio, se está llamando 14, pero en realidad la ley especifica lo que es salario de Navidad. Eso es un incentivo que se está llamando como sueldo 14. No, no, pero digo en el caso del impuesto sobre la renta. Perfecto. Es lo calculado en base a lo recibido ese mes. Sí, correcto. A lo recibido en ese mes. Por la cantidad. Correcto. Y sobrepasa de unas escalas que inician en 34 mil y algo de pesos. Edwin, gracias por estar con nosotros. Tus números, ¿cómo localizarte en Esteves Saldaña? Sí, claro, claro. Siempre a la orden, Esteves Saldaña Asociados, señores, 829-575-5172. Si tienes problema de impuesto, búscalo. Búscalo, ahí está. Gracias, Edwin. Gracias a todos ustedes. Es viernes y ya nosotros nos vamos. Esperamos que el lunes tenerlos aquí nuevamente. Tenga buen fin de semana y siga con Luna TV, Canal 53. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, Canal 53. Buenos días de bebé, columna bebé.